Compañeras y compañeros senadores, como es del conocimiento de la Asamblea, en la sesión pasada se abrió la discusión del tema de las estancias infantiles. Su servidora y 13 compañeras y compañeros legisladores manifestamos en esta tribuna nuestra preocupación por la importante reducción presupuestal al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos en un 50 por ciento del presupuesto en comparación con el 2018. Sin duda, esta medida ha generado una gran polémica por las propias implicaciones sociales y económicas donde miles de familias ya se están viendo afectadas, pero principalmente nos preocupa que queden fuera del beneficio los 300 mil niños que estas estancias atienden. El día de ayer este tema también fue revisado por la colegisladora, donde de la misma manera compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios expusieron argumentos y razones para solicitar a la Secretaría de Bienestar y demás autoridades del gobierno en turno garantizar el funcionamiento de las estancias. Mediante un punto de acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política, se acordó con una amplia aprobación del Pleno que la Secretaría de Hacienda y del Bienestar garanticen el financiamiento y operación integral de las estancias infantiles, que los recursos sean ejercidos de manera eficaz, eficiente y sin intermediarios, que la Cámara de Diputados sostenga una reunión de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación para verificar los resultados del programa de estancias infantiles y que el Coneval reciba un informe sobre el funcionamiento del programa. En el mismo sentido, considero que el Senado de la República, como garante del Pacto Federal, debe manifestarse al respecto para garantizar en todo momento el principio constitucional del interés superior de la niñez y la tutela de todos sus derechos. El futuro de la niñez y sobre todo el futuro de los sectores más vulnerables, donde hay pobreza y marginación, requieren del trabajo interinstitucional para lograr que todos los programas lleguen a la población objetivo y cumplan sus funciones. Todos los senadores aquí presentes estamos en contra de la malversación de los recursos públicos, máxime cuando estos recursos son asignados a programas destinados a reducir la pobreza y la desigualdad. Estamos a favor de que se elimine cualquier irregularidad y traba burocrática para que los recursos puedan llegar de manera directa, pero debemos garantizar que este programa con un reconocimiento ya internacional siga operando y trabajando en favor de las 9 mil 500 estancias infantiles que operan el país, beneficiando a más de 300 mil niños. Por ello, pongo a su consideración del presente un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda realizar esfuerzos en la materia de reasignación presupuestal para que los programas estancias infantiles tengan una suficiencia económica necesaria que les permita atender a los más de 300 mil niños que ya se atienden. En este mismo sentido proponemos exhortar a la Secretaría de Bienestar para que publique a la brevedad las reglas de operación del programa y garantice el apoyo a madres y padres trabajadoras mexicanos. En el Partido Verde Ecologista de México no escatimaremos ningún esfuerzo cuando se trate de niños y de niñas. El futuro de nuestro país está en sus manos. Hoy podemos ser su voz. Y quisiera también aclararles un punto. No se trata de que todas las estancias infantiles sean malas o buenas. Estamos a favor de que se audite, que se entregue de manera directa, que lo entreguen, pero que operen. Desafortunadamente, desde enero las estancias infantiles han dejado de recibir el recurso que recibían. Los padres de familia han tenido que aportar de su bolsa, han tenido que sacar a sus niños de las estancias porque no pueden atenderlos. En el estado de Colima tenemos población que se dedica al campo, campesinas, amigas, que han tenido que dejar ya a sus niños en sus casas porque tienen que salir a trabajar y no pueden dar una aportación extraordinaria. Resuélvanlo pronto, resolvámoslo juntos, no lo ignoremos. Es importante y no podemos generalizar. Hay muchísimas estancias infantiles que operan dentro del marco de la legalidad y que atienden a lo más importante de nuestro país, nuestros niños. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias.